Frutas de mi país del compositor capitalino Lázaro Blanco abrió las competencias del cuarto concurso electo Rosel Chepin. El pregón se integra a las 18 obras clasificadas en la gran final de un certamen con el cual se renueva el pentagrama de la isla. Boleros, zones, guarachas y algo de danzón, changüí y fusión enriquecen nuestro catálogo musical representado esta vez por Ciudad de la Habana, Granma, Camagüey y el territorio anfitrión. Carachi, moneda nacional, los cuanches y estrellas de la charanga son algunas de las populares agrupaciones que despuntaron por sus arreglos en el Heredia. Entre ellas no faltó el sonido octogenario de la Chepin Chobén quien impuso su armonía en piezas como dices y piensas. Agudo ritmo y afinado oído poseen también aquellos que tienen la tarea de premiar. Entre ellos destacan Rafael Guedes, director de Mayohuacán y Daria Abreu, rectora del Orfeón Santiago. Invitados especiales como Sixto Llorente, El Indio, Farah María, el humorista Miguel Moreno, La Llave y Aima Saez llegan para relajar tensiones. Mientras noveles o ya consagrados compositores e intérpretes rivalizan en una competición donde la principal laureada es nuestra música. Dairon Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.